Hoy le canto a mi madre, a mi Virgen de Guadalupe Y este canto, para mi morenita Que imagen tan bella, mi madre Siempre serás tú Yo veo en tu mirada Ternura y tanto amor Hoy en tu día, te cantamos con amor A ti, mi morenita, como te amo yo Ella, la Virgen Morena, la Madre de México Mi Virgen de Guadalupe Sí, señor, el 12 de diciembre En tu linda iglesia, te cantamos las mañanitas A ti, mi madre Con amor, para ti Charly Mons Sí, bye Sí, bye Sí, bye Sí, bye ¿Cómo no creer? Pues tú siempre, vives en mí Yo veo en tu mirada Ternura y tanto amor Hoy en tu día, te cantamos con amor Y mi morenita, como te amo yo Ella, la Virgen Morena Ella, la Virgen Morena, la Madre de México Mi Virgen de Guadalupe Sí, señor El 12 de diciembre En tu linda iglesia, te cantamos las mañanitas A ti, mi madre Y cantamos las mañanitas A ti, mi morenita En el pecho de arco La Virgen de Guadalupe